En el marco de la campaña nacional de prevención de incendios Todos contra el Fuego, impulsada por la Comisión Nacional de Incendios Forestales, la Mesa Departamental del Manejo del Fuego de Morazán realizó el lanzamiento de su campaña No Más Fuego, una iniciativa que forma parte de la Estrategia de Prevención y Control de Incendios Forestales en los 26 municipios del departamento. El plan consiste en 14 puntos de prevención, sobre todo la prevención marcada a este tema para prevenir los siniestros que puedan ocurrir en nuestro departamento. Hemos estado reuniéndonos al menos una vez por mes desde que iniciamos estando dentro de la gobernación. Y es que las cifras revelan que los incendios son una amenaza muy grave en el departamento de Morazán. Según estadísticas, en los últimos años han sido 77 incendios en el departamento entre forestales e incendios de los que se catalogan como agropecuarios, afectando alrededor de 1.400 hectáreas. Entonces, para un departamento como el nuestro significa un problema bastante serio. Las autoridades buscan sensibilizar a la población para que comprendan los beneficios de los bosques en el país y que no se puede continuar con el uso indiscriminado del fuego. Las diferentes campañas o videos o información que se está manejando va orientado a la población en general para crear un nivel de conciencia mayor para que a la hora de realizar estas prácticas conozcamos las diferentes problemáticas o consecuencias que generan a partir de los que se originan un incendio. En esta época incrementan los incendios en las malezas debido a las condiciones climatológicas del país. La Mesa del Fuego buscará implementar acciones para prevenirlos tanto en el área rural como urbana. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Michelle González.